Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todas y todos. Espero que ya estemos listos para iniciar con la clase de hoy. Gracias Ivonne. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos en los que se incorporan el resto de sus compañeros, ¿verdad? Buenas tardes Salvador y Yesenia. Rosam. Manuel Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Guillermo, bienvenido. Buenas tardes profesor. Gracias, igual. Buenas tardes Luis, bienvenido también. Muy bien, como ustedes saben, este, antes que nada, buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Este, estamos ahora, eh, a una sesión de finalizar lo que sería la semana número, número dos del curso de Excel intermedio. Eh, auspiciado por Inglés Corporativo e Insaforberman. Eh, antes que nada de proseguir, me gustaría que, eh, eh, gracias Catherine, eh, me gustaría, pues, conocer, eh, voy a tomarme unos minutitos, me gustaría, eh, conocer cómo se han sentido dentro de la plataforma y cómo se han sentido con, eh, las clases, ¿verdad? Ya que, eh, de una u otra manera, pues, recuérdense de que nosotros siempre estamos monitoreando lo que es, en este caso, la participación de ustedes dentro de la plataforma. Por consiguiente, eh, no sé si, eh, unas dos o tres participaciones, ¿verdad? Eh, para que podamos, eh, checar un poquito el comportamiento del, de cómo están sintiendo ustedes, eh, lo que es el, la plataforma y las clases en el horario de una, dos de la tarde. Así es que, eh, así es que, si gustan, eh, me levantan la mano, ¿verdad? Quien quiera participar para darle la palabra. Recuerden, eh, más o menos quisiera saber cómo se han sentido en el, en el curso, tanto con la teoría que está en la plataforma como la parte de interacción con mi persona. Bueno. Levanten la mano, por favor, quienes quieran participar. Ok, vaya, eh, voy a contestar lo que menciona por acá Luis, ¿verdad? Eh, en el caso, Luis, eh. Eh, ustedes tienen el compromiso, ¿verdad? De, eh, ingresar a la plataforma y, eh, ver la teoría de cada lección, ver el video que corresponde a ese apartado y realizar el laboratorio. Los ejercicios no son los mismos, eh, ya que para eso está el video explicativo, porque si no estaríamos redundando mucho al respecto. Entonces, por eso traigo mis propios ejercicios, mis propios ejemplos, mis propias tareas, para que ustedes puedan practicar más. Sí, sí, el video explica tal cual como ustedes deben de desarrollar el ejercicio de la plataforma. Por eso es que no son los mismos. Eh, Luis, espero contestar su pregunta y cualquier comentario, ¿verdad? Eh, me lo ponen por acá. Ahora, en el caso de los ejercicios de la plataforma, no los desarrollo yo acá, porque, eh, tiene que ver con el trabajo en la plataforma, ¿sí? No sé si, si se capta la idea, ¿verdad? Es la idea es por separado. Conmigo van a haber unos ejercicios, unos ejemplos, y en la plataforma habrán otros que deberán de trabajar basados en el video que se les proporciona. Sí. Por ahí en el grupo de la noche me dijeron algo no similar, sino que me dijeron de que los ejercicios que yo daba eran muy fáciles y los de la plataforma eran un poquito más difíciles. Ojo, mi intención es la comprensión del contenido, ¿sí? Que ustedes logren comprender el uso de la función, cómo se estructura, ¿verdad? Ese es el fin de mi participación. Ahora bien, el fin de la plataforma es poner mucho más en práctica lo que sería el, eh, el tema en el que se está trabajando. Por ejemplo, en la función, sí, ustedes, si se fijaron, en la primera semana traté de trabajar con el ejercicio que aparecía en la plataforma, ¿verdad? Pero, este, el detalle es de que estoy viendo lo mismo que está en la plataforma. Por esa razón es que, eh, a partir de la función contar y sumar, contar punto sí, y sumar punto sí, les agregué yo, este, ejercicios propios. Espero ahí contestar lo de Luis. Eh, dice Yesenia Martínez, que no tiene micrófono, no hay problema, Yesenia. ¿Puede usted compartir su comentario acá sin ningún problema? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Dígame. La verdad que en mi caso veo que es un, como un complemento entre la clase y la plataforma, porque me tocado con, me tocado la vez, la semana pasada que me hice de la plataforma, que no lo entendía muy bien, sin embargo, me fui a ver la clase y allí ya puede hacer lo que es la tarea, por eso te digo que en mi caso es, te dejo como un complemento prácticamente. Sí, sí, tengo una consulta con respecto al ejercicio de la junta en la que está en la plataforma, porque ahí está la base de datos y está en la zona. Claro, cuando bajamos, en mi caso, cuando yo he de estar, por, eh, el ejercicio, digamos, no sé si, si a todos les pasa, pero en mi caso, tengo que intentar copiar en otra página, en la página de Excel, para poder yo después hacer el ejercicio, porque cuando yo lo bajo, directamente no me da para poder escribir, digamos, en la tabla. Ese es uno. Y lo otro es, yo ya hice lo que es el ejercicio de buscar fechas en la plataforma, pero la pregunta es, ahí parece 92, de embargo, yo he hecho hasta 40, me parece, ¿no? Quisiera hacer toda la, la, la tabla, entonces no sé si está bien así o es necesario aceptar toda. Esa es la pregunta que tengo a la vez. Ok, muy bien, este, gracias, eh, era Salvador, ¿verdad? Bueno, en el caso de eso, Salvador, de ese ejercicio, que usted hace hincapié del arrastre, déjeme decirle que ahí lo único que tiene que hacer es que a la función, a la, al rango de celdas en el que se está trabajando, usted lo único que debe de hacer es agregarle el signo de dólar antes de la columna y antes del número. A todo, a todos, a los, a los cuatro pares ordenados que forman, por decirlo así, el, el rango. Y ya de ahí usted va a poder hacer el arrastre sin ningún problema. Ok, ahí el detalle está que como lo va haciendo a pie o lo hace, pone uno sin, sin hacer referencias absolutas. Entonces, al hacer el arrastre, la tabla se va moviendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, póngale, eh, lo que es, eh, las referencias absolutas a sus celdas. Y este, y usted va a poder ver, eh, cómo se, se, se ven los resultados tales como deben de ser. Eh, con el respecto de la, de uno de los ejercicios que no la, no la entendí muy bien. Si gusta, Salvador, póngame aquí en el, en el chat cuál es el ejercicio que dice que tiene duda. Eh, y en qué tema para yo revisarlo y luego poderle dar una, eh, una respuesta, ¿verdad? Porque no le alcancé a escuchar muy bien en la primera parte del, de su participación. Oye, eh. No, no, no era duda. Lo más, lo único era que era necesario hacer toda la tabla y la función buscando el ejercicio o solo una parte. No, es toda la tabla, pero como le acabo de decir, en el ejercicio, eh, ellos lo que hacen es que a usted lo hacen. Por eso es muy importante llevar la secuencia de estas clases. Porque el día jueves de la semana pasada vimos las referencias absolutas y relativas, ¿verdad? Y, este, en ese caso, eh, al ver este ejercicio que usted menciona, este, no, no dice que hay que saber, referencias absolutas. Entonces, por eso uno en ese momento debe analizar bien el ejercicio y percatarse de que, ah, entonces, en este caso, si, si la tabla se mueve cuando yo arrastro, entonces yo debo de usar referencias absolutas. Ojo con eso. Si yo veo que al mover, al hacer el arrastro y la tabla se mueve, entonces tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Tengo que volver a repensar la, la fórmula, o la función, perdón, en este caso, y, este, y recondicionarla, en este caso, usando, eh, las referencias absolutas. Eh, Yesenia decía, las clases muy interesantes, aplicables en la laboral, el horario me gusta mucho y la plataforma tiene una, eh, interfaz amigable de fácil comprensión. Gracias, Yesenia, eh, en ese caso, de verdad, por eso nosotros les pedimos que estén ingresando, ustedes revisen una, dos, tres, las veces que ustedes consideren, porque esa es la parte del, de las 24 horas que ustedes deben de cumplir de trabajo en la plataforma. El otro, las, las otras 16 horas para cumplir las 40 son aquí conmigo, ¿verdad? Muchas gracias, Yesenia Martínez. Eh, Yvonne dice, muy interesante todo, y aquí hay algunas cosas que hasta en este curso las voy a saber, qué bueno. De igual forma, en la plataforma ayuda a reprendimentar sobre cada clase para mayor comprensión. Excelente, ¿verdad? Es lo que les decía yo. Y como lo decía, creo que fue, no sé si fue David, eh, o Salvador, que, eh, que decía, que dijeron, perdón, o que dijo, que esto era un complemento, ¿verdad? Nosotros tenemos la parte de la plataforma y la parte de la tutoría, entonces esto es un, un complemento. Lo que estamos haciendo es tratando de la manera de que las, eh, ruedas, o en este caso, la dentadura, ¿verdad? De los engranajes, coincidan para que nosotros podamos, ¿verdad? Este, eh, obtener el conocimiento y que usted aproveche el mayor tiempo posible, en este caso, de las 40 horas. Eh, consulta, tablas dinámicas, eh, fíjense que no me recuerdo muy bien, eh, sí, ese es en la sección cuatro, ese es en la sección cuatro, al compañero, eh, Salvador, creo que fue, ¿verdad? Es, eh, en la sección cuatro. Vamos a ver lo que es tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Ojo con eso, que esos videos se iban a hacer un poquitito más, más largos. Ojo, antes de que empecemos con el tema de hoy, quiero comentarles de que en esta sección está el examen de, de medio curso, ¿sí? Va a salir de la semana uno a la, y la semana dos. Yo espero, eh, no sé si, eh, ya alguien ya lo hizo, porque creo que va alguien adelantado por acá. Pero, esto, traten la manera, ¿verdad? De que tómese el viernes para estudiar todo el material nuevamente. Y, si puede hacerlo, hágalo el sábado, con más tranquilidad, en un momento, o en un espacio donde se tenga suficiente tiempo para dedicarle. El examen no está para hacerlo ni en sí, ni en diez, ni en quince, ni en cincuenta minutos. Está para hacerlo en ocho o diez minutos. Pero tiene que estar seguro de lo que está contestando. Por eso es que es importante dedicarle una pequeña lectura al material. Y, este, a las presentaciones también. Así es que, ojo, eh, el examen de medio curso, estamos en la, está en la sección dos. Así es que, eh, tenemos ahí, ¿verdad? suficiente material, eh, visto en las, en las clases, en las teorías, ¿verdad? Y que ustedes puedan repasar sin ningún problema los, eh, los videos, ¿verdad? Estamos. Bueno, vamos entonces a continuar. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias a las personas que participaron, ¿verdad? Con respecto a cómo han sentido el curso y cómo, eh, se sienten, ¿verdad? Con la parte de la retroalimentación que se da en esta horita, en esta hora, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda. Eh, ahí el compañero, ¿verdad? Este, no me recuerdo si iba a dar el, el ejercicio que tenía algún problema, pero, eh, por ahí lo voy a estar, este, esperando. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es la presentación, ¿sí? El objetivo de la lección de hoy es que vamos a trabajar sobre la función buscar H. Este busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Entonces, use buscar H cuando los valores de comparación, eh, cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desea encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas. Entonces, eh, este va a ser un tanto diferente, o sea, la mecánica es la misma con respecto a la función, pero cuando nosotros digamos, eh, que unos valores estén en una tabla y otros en otra, eh, es lo que vamos a ver en la práctica. La función buscar H. La función buscar H. La H es, eh, de buscar H significa horizontal, ¿sí? Estos son algunos datos importantes que debemos de saber. La función buscar H estar determinada por cuatro parámetros. El primero es el valor buscado. El segundo es la matriz buscar en. El tercero es el indicador de filas. Y el cuarto es. Y el cuarto es. Y el cuarto es si va a ser ordenado o no. La función buscar H, como lo dijimos, ya tiene cuatro argumentos. Veamos el primero. El primero es el valor buscado, ya lo mencionamos anteriormente, y este es obligatorio, ¿sí? Este valor es el que queremos encontrar. Y el cual será buscado en la primera columna del rango de la, de los datos. Este, en este podemos colocar texto encerrado en comillas o podemos colocar la referencia de una celda que contenga el valor que andamos buscando. La función buscar H no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Vea, esto es lo importante. No hace distinción. Si yo pongo Carlos todo en mayúscula, me va a buscar el primer Carlos que encuentro. Aunque en la búsqueda puede encontrar Carlos sin H, eh, perdón, Carlos en minúscula o todo en mayúscula. El segundo elemento es la matriz buscar en, que también es obligatorio. Este es el segundo argumento que se necesita para que se, que la función trabaje. Se refiere a la matriz en donde están los, eh, valores o los datos donde se encuentra el valor que estamos buscando. ¿Sí? Es como decir el rango de datos de la búsqueda. El tercer argumento que habíamos dicho es el indicador de filas o indicador filas. Este también es obligatorio. El indicador columnas, eh, perdón, el indicador columnas, creo que ahí se equivocaron. Se refiere al número de columnas donde se busca el valor que queremos que nos devuelva. Pero vamos a verificar ese dato ya cuando lo estemos haciendo en la práctica. ¿Sí? Muy bien. Y por último, el ordenado que puede ser opcional y ya lo habíamos comentado anteriormente, cumple con la misma función de que si le ponemos falso, la búsqueda debe ser exacta. Y si le ponemos verdadero es que la función, eh, va a ser una búsqueda aproximada. Función buscar H. Veamos este pequeño ejemplo. Vean el orden de la tabla, ¿Sí? ¿Cómo está definida? Está definida no verticalmente. Está definida horizontalmente, ¿Sí? Ahí después de Andrea, que está en la columna F, podría haber un sinfín de personas, ¿Verdad? Eh, en los cuales nosotros, a los cuales nosotros podemos hacer referencia. En este caso tenemos el ID, que es un código, el nombre, la ciudad y una fecha. ¿Sí? Indistinta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es colocar el número del ID y que realice la búsqueda horizontalmente. Luego queremos que nos muestre el nombre. Por ejemplo, en este código que se ha puesto, 4112. El nombre que nos va a devolver la función, ¿Cuál sería? Andrea. Correcto. Es el nombre Andrea. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer, estructurar, mejor dicho, la función buscar H? Como decíamos, en esta tabla está en el orden horizontal, es decir, que los encabezados están en una columna, ¿Verdad? Y los datos están diseminados a lo largo de las filas, en este caso. En este caso, encontramos cuatro filas, ID, nombre, ciudad y fecha. Y dice que lo que nos interesa a nosotros es encontrar el nombre de un cliente a partir del ID. O sea que mi ID es el que yo voy a colocar para poder obtener el resultado en una, en, en una selva. Vamos a usar la función buscar H, puesto que, eh, busque el valor en la primera columna, a la izquierda de la, de una tabla. Veamos el paso a paso. Lo primero que va a hacer es colocar obviamente la, el signo igual. ¿Verdad? Escribir la, la palabra de la función, que en este caso es buscar H. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer es colocar el paréntesis para luego colocar el, el primer argumento que sería en este caso. La celda donde se va a ubicar el ID. Ahí va a ir, ¿Verdad? Eh, el nombre de la celda. El segundo argumento nos pide la referencia donde se ubican los datos que buscamos y los datos de referencia. Ahí va a ir, como les decía, el rango de celdas que vamos a ocupar para realizar la búsqueda. El tercer argumento es donde vamos a poner, como hemos dicho, el número de fila donde se encuentra el valor que buscamos. ¿Sí? Por ejemplo, si buscamos, eh, valores que estén en una segunda o una tercera, eh, columna. Eh, fila, perdón. Entonces nosotros vamos a poner ese número. Para el último argumento de la función se especificará el valor falso, porque lo queremos hacer de forma exacta. Cerramos el paréntesis y ahí obtendríamos nuestra función. Acá está ya más o menos especificado. De acuerdo al ejemplo que vimos anteriormente. La función buscar H. Que hará la búsqueda del valor que está en una celda llamada I2. Y que sobre los, eh, valores del rango, desde A2 hasta F5. ¿Sí? Luego tenemos de quien nos devolverá la celda de la columna A3-F3 que le corresponda. Cuando nos diga en qué fila es donde se va a mostrar. Fíjense que he colocado acá en las ambas funciones en inglés. Una en inglés y una en español. La que nosotros vamos a ocupar es esta, ¿Vean? Porque es la que está en español. Pero por acá les pongo cómo sería en inglés. Eh, look up. Verdad, es buscar. Entonces en este caso es eh, edge look up. Y toda la información es la misma. ¿Sí? Ojo con esto que es bien importante. Ahora tenemos el resultado. ¿Verdad? Aquí ustedes lo pueden ver. El resultado aquí se puso en inglés. Porque el, la hoja de cálculo o el programa en el que se hizo este ejemplo fue, o está mejor dicho, en inglés. Pero aquí lo único que hacemos es cambiar HLOOKUP por buscar H. Y de ahí todo lo demás es lo mismo, ¿Sí? Y que es la celda que tenemos acá. Luego A2, F5 es desde el ID hasta la última fecha. ¿Verdad? Es todo eso. El 2 es porque le estoy diciendo que quiero el nombre. Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Esta es la fila 3. Esta es la fila 4. Entonces yo le digo 2 porque quiero el nombre. Y por último dijimos que le poníamos falso. ¿Por qué? ¿Por qué le poníamos falso, señores? Para que sea exacta la búsqueda. Correcto. Para que la búsqueda sea exacta. Muy bien. Exacto Rosa. Porque queremos la búsqueda sea exacta. Muy bien. Estamos. No sé si hay alguna duda acá. ¿Sí? Ok. Muy bien. Nos vamos entonces al Excel. Para verlo de primera mano. Como recuerdos. Aquí lo que necesitamos es. Lo que necesitamos en este caso es. ¿Verdad? Comprender. Por aquí creo que había una última pregunta. Ok. Cuidamos. Sí. Correcto Manuel. O sea. Aquí lo voy a explicar más detenidamente. Como era un 2. ¿Verdad? Esta es la fila 1. Y esta es la fila 2. ¿Sí? Entonces. Le estoy diciendo que. No quiero el ID. Porque el ID es con el que lo estoy buscando. Y si es nombre. Por eso le digo fila 2. Me pregunta Luis sobre el laboratorio. Vaya. Como. El último tema que vamos a ver. Se llama matriz y referencia. De ese. No hay. Del punto 2.9. Luis. No va a haber. Laboratorio. ¿Por qué? Porque al darle siguiente acá. Ustedes van a entrar. En el. En la plataforma. Ustedes van a entrar. Al examen. De medio curso. ¿Sí? Por eso. No hay laboratorio. O sea. Del tema de mañana. No va a haber laboratorio. ¿Sí? Del tema de hoy. Sí hay laboratorio. Ese es el 2.1. 2.3. Dígame. Buenas tardes. Es que estoy viendo que. Solo hay el 2.8 laboratorio. Pero es de la. Función de la matriz y referencia. Pero la función H no hay. De la. Como no. El laboratorio 2.8. Ah. Ajá. Solo es de matriz y referencia. No hay de la función H. Ah. Pues creo que. Se adelantaron. Entonces. Sí. Ah. Pues tiene toda la razón. Verdad. Entonces. Porque. El. 2.5. Si es de la función. Buscar. V. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entonces. El 2.8. Sería del. Del tema 2.9. Entonces. Así es. No sé. No sé por qué está aquí al revés. Pero bueno. Pero en fin. El. En el. Perdón. Perdón. Es lo que lo decía. Creo que. El día de ayer. Del buscar H. Está en laboratorio. Punto 2. Es la única. La única. Ode dice. Buscar H. Ah. Ok. Vaya. Y así. Eso creo que. No sé por qué quedó de esa manera. Quizás porque como. Al finalizar esta semana. O sea. Al llegar el día de mañana. Ustedes estarían haciendo el examen de. De Excel Intermed. Perdón. De medio curso. ¿Sí? Por eso creo que. Adelantaron el. El. El laboratorio. Tres. Sería. De. Tema 4. ¿Sí? Pero no. No hay ningún problema. Ahí. Ustedes desarrollen. ¿Verdad? Lo único que para desarrollar el laboratorio. Tres. Tendrían que estudiar. La lección 2.9. Y ver el video. ¿Verdad? Entonces sí. El laboratorio de hoy. No hay. Tiene razón. ¿Verdad? Entonces. Este. Para que. Lo tomen ustedes en consideración. Por ahí. ¿Verdad? Vaya. Muy bien. Bien. Eh. Contestaba. Sí. Entonces Manuel Reyes. Eh. El 2. Es. Porque le estamos diciendo. Que es la fila. Que corresponde a los nombres. Y yo quiero que. Busque el código. Y que me dé. El nombre. Al que le corresponde. Por ese código. Eh. Según el orden. De la función. A la que nosotros. Me estamos dando. Ok. Entonces. Para resolver aquí. Por ejemplo. Eh. Ya tenía la función. ¿Verdad? Pero. Obviamente la borré. Para que la hagan conmigo. Vamos a comenzar primero. Colocando. Igual. Y la función. Buscar. H. ¿Sí? ¿Cuál es el valor buscado? Ah. El valor buscado. Va a ser. Lo que se escriba. En la columna. O en la fila. En la celda. Perdón. Y dos. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora vamos a poner un punto y coma. Y le decimos. La matriz. Buscar en. ¿Cuál es la matriz? Es toda la tabla. ¿Ven? ¿Sí? Es toda la tabla. Indicada. Desde los. Desde los encabezados. Porque fíjense. Que aquí estoy incluyendo. El ID. El. La columna. Donde dice ID. Nombre. Ciudad y fecha. Debo de incluirlos. ¿Sí? Bien. Luego de que. Pusimos eso. El indicador. De filas. Ponemos punto y coma. Indicador. Filas. ¿En qué fila voy a? Voy a. Voy. ¿De qué fila? Mejor dicho. Voy a tomar el valor de respuesta. Cuando yo ponga el código. Si la fila 1. No es ID. La fila 2. Es nombre. Y yo quiero que me busque el nombre. Entonces me quedo con el 2. ¿Por qué? Porque el 2 corresponde a la fila nombre. Por último le vamos a poner como falso porque queremos una búsqueda exacta. Y le damos enter. Mira. Ya tenemos acá a Ricardo. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo. Está claro. Sí, ¿verdad? Recuérdense que estos temas de búsqueda son muy sencillos. Y ya el tema de mañana sí es un poquitito donde hay que ponerle un poquitito más de cuidado. ¿Verdad? Porque corresponde a índices, ¿verdad? A lo que son los índices y a, perdón, a la cuestión de manejar matrices y referencias, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver concerniente a esa función determinada que usa ambos términos para poder funcionar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda acá. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda con relación cuando se, por decirlo así, cuando se marca toda la matriz, usted decía que es necesario incluir los encabezados. Sí, correcto. Entonces, pero en los videos de la plataforma yo he visto que en los videos sale que no abarcan los encabezados y todavía en uno de los videos de ayer de YouTube, la muchacha también decía que no habría que tomar los encabezados. Así que no sé si solo para una función es si funciona, salga la redundancia o no. No, lo que sucede es que en el ejercicio, vaya, pues veámoslo así, si le quitamos los encabezados, ¿siempre va a funcionar o no va a funcionar? Siempre va a funcionar. La única diferencia entre el dejarle el ID o no es para nosotros ubicarnos con respecto a la fila. O sea, en algún momento determinado podemos llegar a tener un problema y no sabernos ubicar con respecto al que estamos buscando. Por ejemplo, aquí nosotros estamos claros porque tenemos esto, pero qué tal si es una celda como esta, ¿sí? Esta es la que está en la plataforma, ¿sí? Solo que no estamos viendo la pantalla. Ah, permítame, permítame. Un segundo, ah, sí, perdón. Ok, hoy sí, perdón. La emoción con el ejercicio. Ok, acá tenemos de que contamos con este, esta lista de ganadores y tenemos por puntos y por premios. ¿Sí? Estamos. Entonces, fíjense bien que en este caso, sí se incluyen prácticamente los encabezados, ¿sí? Porque si no, lo tendríamos que hacer de forma manual nosotros. Bueno, en el caso del ejemplo que ustedes van a desarrollar en la plataforma, ¿sí? Ok, aquí sucede lo siguiente. Eh, será que se le dará, eh, no sé si alguien ya vio el video este de la lista de ganadores. Ok, Manuel Reyes, Manuel, este, en el video se ve que todos tienen, optan por, por su premio o, o algunos se quedan sin premio. Ok, todos llegan a tener un premio, ¿verdad? Pero realmente ella solamente toca, este, creo que en el ejercicio solamente toma dos, eh. Sí, solamente dos personas, solo dos personas toma de la, de la tabla. ¿Verdad que sí? Ok, vaya, muy bien. Bien, veamos. Eh, acá lo que le estamos diciendo con la función buscar H es que que evalúe 500, ¿verdad? En la fila, en la fila a la que corresponde 500. Y que, eh, eh, esta es la matriz donde, donde va a tomar los valores, ¿sí? Luego le, le está diciendo que son tres filas y que el indicador de ordenado es que sea exacto. Vale, muy bien. Ok, en este caso vamos a ver. Le voy a borrar por este, en este momento lo que es falso para ver si no funciona. Si no funciona. Ok, vaya. Muy bien. Bien, fíjense que en el caso del ejercicio, de este ejercicio, lo que queremos es automatizar los premios. O sea, que no tengamos nosotros que decirle, ah, eh, ¿por qué tiene, Antonio tiene 500? Ah, le vamos a regalar una bolsa deportiva. No. O sea, que lo haga el programa específicamente, ¿sí? Entonces, cuando, eh, nosotros le ponemos acá. Falso, ¿se recuerdan de esto, verdad? Le estamos diciendo que el valor, eh, eh, de búsqueda debe ser exacto a los valores de los títulos de acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo arrastro con falso, ¿qué va a pasar acá? Solamente tres personas tienen que... Tienen premio. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué tienen premio? Ah, porque cumplen con 500, 800, 1000 y 2000. Veamos. Acá Antonio cumple. Catalina no cumple porque no hay un 600 por acá. Doris Morán tiene 650, no cumple. Ana Sánchez tampoco cumple. ¿Sí? No sé si me doy a entender por la razón que aquí aparecen estos signos o este, este código de error. ¿Sí? Entonces, pero José Alonso Díaz, como cumple con 800, se le da entrada a la final del partido. Aquí dice. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Y al que sacó dos mil, se le dio un viaje para dos personas. ¿Sí? Estamos. Vaya. Cuando hicieron este de acá, creo que le pusieron verdadero. Entonces, o no le pusieron nada, creo. Perdón. Por eso aquí le puso verdadero. ¿Por qué le dio una tablet como premio? Veamos. ¿Por qué? Porque de quién está más próximo 1,150? ¿De mil o de dos mil? De mil. Ok. Excelente. Por eso es que le da una tablet. Pero, ¿qué tal si en lugar de 1,150 fueran 1,950? Veamos. ¿Sería un viaje para los espectáculos? No. Ojo aquí. Para que se cumpla con el otro, tendría que ser o dos mil o mayor a dos mil. Pongámosle dos mil cien. A eso se refiere. Por ejemplo, todos los que sean menores de dos mil, sin incluirlo, y que sean iguales a mil, todos esos valores les va a dar una tablet. ¿Sí? Si son entre 800 y menos de mil, les va a dar entradas a la final del partido. Y si son entre 500 y 799, les va a dar una camisa. Veamos. ¿Sí? Ahí está, vean. Solamente que aquí era 1,150, ¿verdad? ¿Vean? Estamos. Esto es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio de la plataforma. ¿Sí? No sé si hay alguna duda por acá. Sí, tengo otra duda. En este caso, como en la fórmula, hemos puesto el número 3, ¿verdad? Que es el indicador de fila. Entonces, me he fijado que solo ha colocado los premios que están en la tercera fila a partir de los encabezados, donde están los números de puntos, el premio número, bueno, premios promo 1, premios promo 2, hasta ahí, solamente ha tomado los que están ahí en esta. Correcto. O sea, que en este caso, perdón, Rosa, en este caso, el contexto del, del, de la tabla, hay que tenerla muy, 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 muy en claro. O sea, aquí hay premios para la promoción 1, que son una, es un, una lista de ganadores diferente. Es lo que les digo yo de que cuando uno ve el, el video y ve la tabla, uno debe de analizar. Entonces, en este caso, nosotros estamos manejando el, los premios de promoción 2. O sea, es otro número de ganadores diferente, ¿verdad? Es como que tuviéramos tres tablas de estas, vaya, ¿sí? Tres tablas de estas y las quieren hacer dinámicas porque no quieren ellos estar poniéndole por los puntos, que es lo que les corresponde ganar, ¿sí? Entonces, vaya, pero ¿qué tal si hacemos un cambio? Veamos, le vamos a poner tres, pero voy a reducir el, los IDs. ¿Qué pasaría ahí? Mira, por eso es que siempre debe de ir el número tres porque son tres filas de premios, ¿sí? Pero tenemos que incluir toda porque es en base a esta, a esta línea que nosotros vamos a poder evaluar los números de los puntos, ¿sí? Entonces, como le digo, si digamos que esta es la lista de ganadores, prom.2, ¿sí? Porque es la que estoy evaluando. Esto es lo que yo les voy a dar de acuerdo a los puntos. Correcto, vale, digamos que ahora digamos que fuese la PROM 3. Entonces, aquí tendríamos que ponerle cuatro. Mira. Y los premios van a variar. Mira, es el de dos mil, un carro del año, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Los ejercicios están para que también tengamos un momento de reflexión. Por eso les decía yo, desde un inicio les dije y les hice hincapié. Veamos. Ok, Rosa, iba a disculpar que la interrumpí, ¿verdad? Pero era para aclararle eso y no nos fuéramos a hacer más, más bola, como dicen. Entonces, ojo, aquí estamos hablando de que tenemos tres grupos de premios, ¿sí? Tres grupos de premios. Entonces, en el video no lo dicen porque obviamente lo que se quiere ahí es profundizar en el uso, en la creación de la función. Pero, como ustedes están preguntando, ¿verdad? El hecho de que, mire, si le pongo cuatro, ah, entonces, el, de acuerdo al número de puntos, esto va a ser este balón. Porque ahora lo estoy aplicando en la cuarta, de la cuarta fila, ¿sí? Si hubiera dicho dos, entonces aquí serían premios diferentes. Entonces, mire, un CEL dice aquí, aquí dice un boleto aéreo. Ojo, por eso les digo, estamos hablando de que son listas de ganadores diferentes. En este caso, tendríamos que ponerle aquí que estamos trabajando con la promo 2, ¿sí? Y, perdón, con la promo 3. A ver si es con la promo 2, pero aquí tenemos que poner 3. Por eso les digo que hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? Con esto. Ahí estamos. Entonces, si lo vemos así, entonces nosotros estamos trabajando básicamente con este tabla de valores de premio, ¿sí? Y a esto de 500 a 725 les da camisa, ¿por qué? Porque está entre el valor de 500 y menos de 800. A esto les da entradas al final del partido, porque están entre 800 y menos de 1.000. A estos que están arriba de 1.000 les da una tabla. Y a este que tiene entre 2.000 o superior, un viaje para dos personas. Sí, Rosa, no sé si hoy se aclaró su duda. Ahí va a disculpar, ¿verdad? El corte. Ok, muy bien. Para eso estamos. No sé si hay alguna duda. Esto es lo que ustedes van a trabajar en el video de la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Ok, qué bueno. Me alegro mucho de que, si estoy entendiendo, ¿verdad? Este ejercicio. Solamente quiero verificar algo. Ok. Ok, hay alguna pregunta por acá. Ok, gracias Ivonne. Ok. Me pareció. ¿Quiénes ya hicieron el ejercicio de buscar B? ¿Sí? Veamos acá. Caterin, Luis Rosa, ya hicieron el ejercicio de la función buscar B que está en la plataforma y del cual se les entregó, se les entregó, se les hace un entrega del Excel, ¿verdad? Salvador también. Ok, gracias Luis. Sí, Yesenia. ¿Se lo lograron terminar sin ningún problema? Ok. Ok, Yesenia dice que sí. Rosa, muy bien. Muy bien, qué bueno. Bueno, ese, créanme que ese ejercicio es uno de los ejercicios como más, no complicado, pero sí hay que, hay que revisarlo bien. ¿Verdad, Salvador? ¿Verdad, Salvador? Porque, eh, podemos tender a equivocarnos, puesto que estamos trabajando en hojas distintas. No estamos trabajando en la misma, en la misma hoja, ¿sí? Entonces, ojo, para los que no lo han hecho, revisen el video. Para que lo puedan resolver, ¿verdad? Veamos, eh. Un segundo. Muy bien. Vamos con la asignación de la tarea para este día. La tarea está bien sencilla. Déjenme decirles, ya les voy a compartir por medio del grupo y de WhatsApp. Lo que es, eh, en este caso, eh, el ejercicio, ¿verdad? Ahí está la opción, el enlace, perdón, al video para que ustedes puedan ingresar y puedan realizar, eh, ese, eh, ese ejercicio que también está bien. Bien interesante y espero que les deje ahí, verdad, eh, para que ustedes lo puedan practicar. Eh, quien levantó la mano por ahí, por favor, este, iba a hacer alguna, algún comentario, pregunta. Sí. Ok, Luis, por ahí estoy pasando ya en el, en Zoom, verdad, lo que es la, el archivo. Y también lo estoy pasando acá a través del grupo de WhatsApp para que, eh, lo puedan recibir en los, en ambos, eh, en ambos lados. ¿Quién me levantó la mano por ahí? ¿Quién fue? O creo que la bajó. Ok, no sé si a este, a este momento tenemos alguna duda de lo visto. Recuerden, verdad, en el caso de estar trabajando con esta función. Eh, la compañera Sonia hacía referencia que en los videos, pues, no se toman en cuenta los encabezados, pero de igual manera siempre va a funcionar y a nosotros nos va a servir como punto de referencia, ¿verdad? En el punto de referencia a qué me refiero. Me refiero en el sentido de que en algún momento nosotros andemos buscando, ¿verdad? Eh, o nos hemos perdido en el trayecto de la creación de la función, nosotros tengamos, eh, que, eh, volver a revisar para poder entender cómo va, eh, nuestra, nuestro trabajo. Veamos, veamos, veamos acá una función, una pregunta, perdón. Eh, yo he hecho los laboratorios, pero no me dan nota y cuando salgo y regreso aparece como que no los he hecho. Voy a hacer un laboratorios. Eh, voy a hacer un laboratorio, eh, de los que ustedes ya hicieron. Permítame un segundo, nada más. De el laboratorio. Lo voy a hacer de la sección uno. Permítame un segundo. Ok, les voy a compartir pantalla. Ok. Este es el laboratorio uno de la semana pasada. Sí. Se visualiza. Sí. Sí, se ve. Sí, lo vemos. Ok, gracias. Vamos a contestar, eh, este examen rapidito, este laboratorio, ¿verdad? Con respuestas entre, eh, falsas, entre correctas e incorrectas, ¿verdad? Cuando usted contesta la primera vez, usted le va a dar clic aquí en enviar. ¿Sí? ¿Sí? Yesenia? Le da enviar y le va a dar una nota por aquí abajo. Ah, acá dice que parcialmente correcto, me dice. O sea, que me equivoqué. Solamente tengo seis punto veinticinco de veinticinco puntos de veinticinco puntos. Ok. Entonces usted viene y va a revisar la teoría y viene acá, ve el video y regresa al laboratorio. Y ahora va a contestar las que le salieron malas. Ah, ok. Ahora voy a decir que aquí es suma, que aquí es valor sino y que aquí es lógica. Y le vuelvo a dar enviar. Ojo, esta es la segunda vez que lo estoy haciendo. Le doy enviar. Ah, ahora me dice que tengo doce punto cinco de veinticinco. Ok. No, tranquila. Luego vengo yo y todavía tengo dos malas. Bueno, digamos que ya contesto como debe de ser. ¿Verdad? Y le vuelvo a dar enviar. Mira. Ok. Ahora me dice correcto. Tengo los veinticinco de veinticinco. Cuando usted le ha dado ahí y usted ve que ya dice correcto, no se preocupe. El sistema automáticamente ya capta su última participación en el laboratorio. ¿Sí? Se va a quedar con esto, no con lo anterior. No se preocupe. ¿Ok? Si usted le vuelve a dar enviar, obviamente esto se va a mantener. Si yo me salgo, ¿verdad? Y vuelvo a ingresar al laboratorio, solo me debo de percatar que diga correcto. ¿Verdad? No sé, no sé ahí en la compañera Ysenia. ¿Verdad? Le aparecen como que no. Permítame entonces. Ok. Bueno. Permítame un momento y voy a checar entonces el avance hasta ahorita. Usted me dice que ya lo hizo, ¿verdad? Que ahí ya la semana uno todo lo terminó. Ok, permítame un segundo. Administración de estudiantes. Ok. Ver libro de calificaciones para estudiantes inscritos. Vale. Permítame un segundo en lo que carga. Y voy a ver su nombre. ¿Cómo aparece? Usted aparece como Yesenis Martínez. ¿Así aparece? ¿O es Yesenia? ¿Me confirma? La voy a buscar como Yesenia Martínez. Vaya, no me aparece como Yesenia. Vamos a buscar por Martínez. No me aparece como Yesenia. Vaya. No me aparece con su nombre Yesenia. Permítame un momento. Voy a revisar el libro de carga que me mandaron la semana pasada. Lista de participantes. Me mandaron la lista de participantes y. Vamos a ver aquí. Filtro. Voy a poner Yesenia. Usted es Yesenia Arely Martínez. De Chávez. Gracias. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. El adicto que me han dado. Lo voy a buscar aquí. Sí. Vaya. Fíjense que sucede lo siguiente. Yesenia. Sí la tengo en la base. Sí la tengo en la base. Pero. Yesenia. Pero en el libro de calificaciones no me aparece. Sí. Vaya. Permítame. Lo voy a tomar. Ya nos pasamos unos minutos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No se preocupen. Yo, yo sé que ya la, la sesión ya ha finalizado. ¿Verdad? Les pido disculpas ahí, ¿verdad? Pero siempre este tipo de situaciones se suelen dar. ¿Verdad? Me confirman, por favor, que ya recibieron el archivo de PDF. ¿Verdad? ¿Verdad? Este. Nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Verdad? Para continuar con el último tema de la semana. Así es que. Yesenia se queda, por favor, al final. Me espera un momentito, por favor. Les agradezco a todos. Así es que. ¿Verdad? Si no hay mayores preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Feliz tarde. Gracias. Igual. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.